Hola gente, soy Kim Gutiérrez, Airbnb Bikini Pro, Fitness Coach y si quieres saber por qué estoy en el aeropuerto tan temprano mejor termina este video por favor, ven meal prep, esta vez es para viajar me voy a un lugar que ya les voy a mostrar y por supuesto me voy a llevar mi arrocito a ropa mati en este caso es un poco porque ya tenía hecho pero les voy a mostrar, así lo hago el miel resistente lo enjuago hasta que el agua sale clarita y luego lo pongo aquí con el doble de agua y sale mi arrocera hace la magia de unos minutos obviamente tengo por aquí la última pechuguita la última de ZFood congelados premium es bacán porque de verdad lo único que tiene lo único que tiene es pechuga deshuesada nada más y un poco de sodio congelado el QF así que maravilloso ya saben ZFood pero como está congelado necesito salvar también y llevarme con esto yo creo que voy a sacar dos porciones de comida y el resto si tú no lo has probado atrévete los interiores son un mundo es lo único que yo como de supermercado porque ¿saben qué es esto? ¿saben qué es esto? hígado de pollo al gui soy yo y les voy a mostrar mi refri el día de hoy ahí está mi amiga un mensaje de mi madre un regalo por ahí y ¡voilá! oh casi nada ustedes dirán ¿qué es esto? ¿por qué hay mantequilla? maravillosa que me la trajo una alumna de Chiloé porque yo antes no consumía nada de esto porque intolerancia a la lactosa a las grasas y ahora que empecé a investigar la mantequilla no tiene nada de lactosa tiene pura grasa nomás entonces yo lo que hago para tener la mejor grasa para cocinar para mí por salud digestiva hago mi propio gui que es mantequilla clarificada tengo talau que no lo uso mucho pero es de siempre vivo me gusta más el gui tenemos las grasitas por aquí palta leche de coco y cajú más de coco por eso queda así mi plátano el último arroz almidón resistente el arroz almidón resistente es lo mismo que ustedes ya vieron el arroz lavado pero el almidón el almidón que le queda empieza como a fermentar en la noche entonces mientras le des esas horitas en la noche de refrigeración va a ser mejor para tu sistema digestivo y va a generar menos subida de tu glicemia y por acá vuela la arrocera que ya empezó a ferver y se empieza como a arrebatar de repente no sé por qué pasa eso así que ustedes comentenme cuando empieza como a burbujear y tira para todos lados te pueden hacerse un facial uy no lo había pensado pero sí funciona buena idea uff una emoción ¿por qué le pasa eso? uy ¿por qué? comentenme ¿por qué se arrebata así? ¿por qué? ¿qué te sucede? ¿por qué? están arrebatadas y tira comentenme ¿por qué? ya bueno me entrego me entrego me entrego pero comentenme ya estoy aburrida de esto boom esta es mi pieza ustedes dirán ¿por qué esta es la pieza? ¿por qué? porque llegó el momento les he contado voy a hacer un viaje sí voy a hacer un viaje y ahí está Kim cuando chiquitita perdón me desconcentró y voy a hacer la maleta no les voy a decir dónde voy a ir se los voy a mostrar en el siguiente vlog pero es un lugar cálido tengo que hacer la maleta porque voy a ir a hacer una actividad que me va a conectar con la naturaleza con mi propio ser y tengo la maleta ¡ay! tengo que meter todo en esa maleta y en una mochila y tengo un desastre ¡vuala! ah perdón al parecer ya tengo casi todo les voy a mostrar ¡ay! hace demasiado frío tengo por aquí algunas cosas para el pelo y la piel poquitas pasaporte zapatillas minimalistas unas chalas un cortaviento ahí tengo harto espacio para meter después los las cosas como de piel cosas para entrenar ropa ropa interior y va eso que tengo que ver dónde lo voy a poner esto no va voy a llevarme por aquí una tapioca que tenía café descafeinado un poquito cacao cazabe que esto lo voy a tener que llevar arriba yo creo mi bolsa para hacer leche vegetal por si acaso mi tumblr que me encanta la prensa francesa un poco de frutos secos y proteína y yo vamos a ver ¡pum! me voy no saben a dónde parada técnica en el Starbucks o en el todo el planeta el del aeropuerto ¿a dónde nos vamos? ya les diré el segundo del día súper temprano conmigo pero vamos a ver si cumple el efecto ¿a dónde nos vamos? y si tú todavía no le has dado like y no te has suscrito este es el momento de darle like dale like y comentame abajo dónde crees que voy 6 de la mañana casi y ya chequeada ¿puedes saber a dónde voy? tienen que ver el siguiente ¡viva! ¡viva! ¡viva!